Se viene fiesta popular en Villa Aguirre el sábado de 15 a 19.30 en la plaza de Basílico y San Francisco. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Siempre preparando actividad, siempre ustedes con mucha movida. Siempre haciendo... Ruido, en el buen sentido. Siempre despiertos. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Cuéntenos ahí en Villa Aguirre este sábado. Bueno, este fin de semana llega el primer festival popular al barrio Villa Aguirre, que es La Ventolera, a través de Viento de Libertad, MTE. Estamos organizando, con motivo de festejar, el primer año de trabajo acá en la ciudad de Tandil. Y bueno, organizamos este festival La Ventolera, que se viene con todo, para que, nada, Villa Aguirre tenga la identidad cultural también, que el barrio necesita y que se ve que está en el barrio. Y ahora con el festival, bueno, está la oportunidad de mostrar la cantidad de artistas que van y toda la movida que va a haber este sábado, que va a estar buenísima. A ver, ¿qué va a haber? Ok, va a haber música en vivo. Bueno, taller de canto. Van a estar los chicos de Métrica Perfecta, que son los chicos que hacen freestyle. También, bueno, rap, de todo un poco. Los chicos de Trujillo, que hacen folclore. Hipocampo también, contraventores. Los adoquines, fulano de tal. Duo Menta. Y a todo esto, sumarle la Feria de la Economía Popular, serigrafía, castillo inflable, payasos, meriendas, sorteos. Una fiesta completa. La verdad es que viene una jornada alucinante en Villa Aguirre, en Basílico y San Francisco, la placita ahí del barrio. Bueno, y va a ser entrada gratuita. Todo con entrada libre. Todo con entrada libre, gratuita. Bueno, va a haber también algo para poder compartir, para comer, para tomar. La idea es que, bueno, que sea un festejo del barrio popular. Todos estos artistas que decía recién Marco, son todos del barrio, muchos del barrio. Bueno, por ahí los adoquines que están en el barrio al lado de Villa Gaucho, donde está el compañero. Pero los invitan igual. Exactamente, se suman a la movida. Y bueno, explicar un poquito qué es Vientos de Libertad, teniendo en cuenta del trabajo que venimos haciendo hace un año en la ciudad. Tiene que ver con el trabajo con jóvenes y no jóvenes también. Con el consumo problemático, una problemática que ha estado este año mucho en la capilaridad de la ciudad. Y en las problemáticas que realmente están existiendo. Hoy en día estamos trabajando... ¿Y es fácil ese trabajo? Es un trabajo difícil, pero siempre si lo hacemos de una perspectiva de política pública y que contenga a diversos actores y el trabajo en red, es fundamental. Qué buen trabajo, ¿no? Pero digo, qué trabajo para llegar a los chicos que están pasando. Porque quien llegó a consumir, hay un trasfondo, hay cuestiones de historia y que vienen de tiempo que... Bueno, está bien que hay gente especialista, pero qué difícil de abordar. Sí, nosotros somos un equipo que venimos de diferentes disciplinas, donde se contiene una psicóloga, un operador social, docentes. Y hacemos un laburo que tiene que ver más con lo integral, ¿no? Esto que por ahí que decías vos, Claudio, que tiene que ver más que nada con lo que uno pudo acceder o no. Eso nos va determinando, ¿no? O sea, si nosotros... ¿Quiénes son los que se acercan a ustedes? ¿Son los padres? ¿Son los mismos chicos? ¿Son amigos de esos chicos que están en situaciones complicadas? Bueno, dijiste ahí un poco vos, Cecilia, es de todo un poco. Sabemos que es algo que por ahí, ponerlo en palabras, es difícil para el que está atravesando esta situación. Pero sí escuchamos mucho a familiares, se nos acercan amigos. Nosotros estamos hoy laburando, comprendemos lo que es Villa Irre y Villa Gaucho, por una cuestión de recursos. Nosotros estamos conveniando con Sedronar, que es la Secretaría de Política de Droga de la Nación. Y nuestro laburo tiene que ver con el territorio, ¿no? O sea, nosotros estamos en los territorios, habitamos los espacios públicos y de esa manera es que nos vinculamos con las personas. El lugar físico queda en Basílico, 1571. El espacio físico de Vientos de Libertad está en Villa Irre. Y realmente, bueno, venimos ya hace un año trabajando y viendo la problemática que realmente está en nuestra ciudad. Un año difícil. A ver, esa problemática desde que arrancaron, ¿la ven igual en cuanto a una meseta? ¿Subió, descendió? ¿Qué perciben? Sí, nosotros creemos que la problemática se sostiene y tiende al crecimiento, ¿no? Nosotros siempre decimos que, bueno, el consumo problemático también tiene que ver con un montón de acciones y culturas que consumimos cotidianamente. Tratamos de no abordarlo solamente con la cuestión que consume, sino más bien de una manera integral. Ese es nuestro tipo de laburo. Y articulamos mucho con instituciones del Estado, con CPA, por ejemplo, ¿no? Tratamos de laburar en lo que tiene que ver en conjunto, con desarrollo social. ¿Cómo faltan recursos para el tema? Muchísimo. ¿Cuánto faltan recursos? Muchos recursos faltan. ¿Los jóvenes se dejan ayudar o es...? Ahí está también en, bueno, cómo podemos trabajarlo nosotros y si laburan en, digamos, que se puedan sentir contenidos, cómodos con el laburo de nosotros, con confianza. Depende, hay una dependencia que tiene que ver con lo que el PIB puede hacer. No quiero comprometerlos a ustedes. Hoy por hoy hay, no sé, hay que internar a un joven por tema consumo y conseguir una vacante, conseguir una cama, es tremendo. Bueno, esa es una de las puntas importantes de Viento de Libertad y que hoy en día la problemática en general tiene que ver con dónde estos jóvenes de sectores más vulnerados acceden a un tratamiento, ¿no? Hoy un joven por ahí más del centro puede acceder a una clínica privada pagando un tratamiento. Hoy los lugares que el Estado está ofreciendo están sumamente lejos de nuestra ciudad, son pocos y, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de articular con comunidades terapéuticas que están en el conurbano bonaerense. Y tenemos un acceso que se puede dar fácilmente. Qué bueno, qué bueno. Esa es la... Reiterá, bueno, el lugar, porque por aquí hay gente que nos está escuchando y dice, necesito ayuda para mi hijo, para mi sobrino. Bárbaro. Bueno, el lugar es Basílico 1571, entre Ugalde y Darraheira. Ahí se pueden acercar de lunes a viernes que siempre va a haber alguien. Hay talleres también en Vientos de Libertad, tiene la posibilidad de que no solamente, nosotros no trabajamos solamente con la población que está con problemas de consumo, sino también con todos los jóvenes que están en el territorio. Para prevenir, laburar, hacer tareas de prevención, que lo estamos haciendo en escuelas, en organizaciones sociales. Así que el lugar es Basílico 1571. Recordamos entonces, este sábado... Este sábado a partir de las 15 horas, en Basílico y San Francisco, viene la primera fiesta popular en Villa Irre, la Ventolera, organizada por Vientos de Libertad y MTE de acá de Tandil. Invitamos a toda la sociedad que quieran ir, sumarse, conocer el barrio, conocer todas las propuestas que tienen los artistas del barrio, pasar una tarde alucinante en familia, en amor y con buen sol porque viene buen clima. Sí, señor. Sí, a protegerse porque va a estar caluroso. Qué caño, no necesita amplificador, ¿viste? No, no, no. Al escenario va, no, olvidate. Es cuando va con las murgas y todo, o sea, es como la edad, ¿no? Impresionante. Impresionante. Chicos, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.